Estamos muy honrados de poder participar en un evento tan importante como este. Nuestro candidato, el ingeniero Salvador Narral, es una persona que a través de los años ha estado vinculada en alguna medida a los sectores culturales, a la promoción artística y cultural. Este contingente importante de escritores, artistas y deportistas respaldan esta candidatura presidencial en el sentido de que nos corresponde políticamente sacar esta oprobiosa represión de Juan Orlando Hernández, uno de los presidentes más corruptos que ha tenido el país. Porque creemos que es la esperanza para un futuro mejor, para que nuestra cultura, nuestra educación, nuestra sociedad vaya en un desarrollo real. En Honduras es la única opción que tenemos los artistas, debido a que ellos sí contemplan en su plan de gobierno apoyo a los artistas hondureños. Representa una ventana abierta hacia el futuro, con unas perspectivas muy positivas hacia la cultura, el arte y el deporte. Creo que representa los anhelos que millones de hondureños hemos tenido de que este país un día tenga justicia y tenga dignidad. Creo en este proyecto porque la cultura es un elemento muy importante para lo que es el desarrollo de los ciudadanos. Yo soy parte de la Alianza porque la Alianza tiene la línea perfecta para que los jóvenes tengamos muchas oportunidades en el arte, en la cultura de nuestro país. Es la única que garantiza un compromiso con la cultura, que garantiza un compromiso con Honduras en todas sus dimensiones. La Alianza cuenta con las mejores propuestas, el mejor plan de gobierno y sobre todo con las personas idóneas. Considero que es la coyuntura apropiada el momento importante para sumarse y para aportar desde el campo que cada uno nos compete. Es la solución para que el arte y el deporte de nuestro país salga adelante. Lo hemos soñado durante décadas, prácticamente lo hemos soñado durante toda la vida y creemos que ha llegado ahora el momento de ponerlo en práctica. Esa es la razón por la que estamos apoyando a la Alianza y por la que vamos a dar nuestro voto por Salvador Narrala. Agradeciéndoles a ustedes, reiterándoles el respeto que siempre les he tenido y que les seguiré teniendo. Y ustedes van a tener a un presidente que conoce de la cultura y del deporte y que por lo tanto sabe que ese dinero va a ser probablemente el dinero mejor invertido cuando seamos gobierno a partir del 27 de enero.